En la cuarta semana del curso, del 28 de septiembre al 2 de octubre, de los casi 47.000 grupos que tienen los colegios y los institutos valencianos sostenidos con fondos públicos, el 99,2% ha seguido las clases presenciales sin que se haya presentado ninguna incidencia. Por lo tanto, de los 1.845 centros educativos que conforman el sistema educativo valenciano, han finalizado la cuarta semana del curso sin ninguna aula parcial totalmente confinada, el 85,8%. Por comarcas, el 81,7% de los 638 centros educativos de Alicante no tienen ningún grupo confinado. Hay 117 centros educativos alicantinos que tienen 173 grupos confinados y, por lo tanto, el 98,9% de los casi 16.700 grupos de estas comarcas están recibiendo clases presenciales con total normalidad. A la vista de estos datos, los centros educativos valencianos son detectores de casos de contagios más que espacios de contagios gracias a las medidas de seguridad, prevención y protección establecidas desde el inicio de curso. Estos datos se extraen de la determinación de nuevos grupos confinados durante la cuarta semana de curso, grupos que permanecen parcial o totalmente confinados de semanas anteriores y grupos que ya se han desconfinado. En la cuarta semana de curso se ha determinado el confinamiento de 118 grupos de 77 centros educativos. Se han desconfinado 43 grupos de 28 centros educativos y permanecen confinados otra semana 255 grupos de 185 centros educativos. Por lo tanto, el total de grupos confinados total o parcialmente en la cuarta semana de curso ha sido de 373 grupos de 262 centros educativos. Gracias. 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 Gracias.